Fueron 128 horas académicas que formaron parte del curso de extensión universitaria CEU, una capacitación impartida por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, que en su tercera edición reunió a 48 jóvenes universitarios y egresados de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería Civil, Sanitaria y Mecánica a nivel nacional. Es una estrategia diseñada por Proinversión que tiene una doble finalidad. Difundir la materia de asociaciones público-privadas es una forma que hemos encontrado para reclutar jóvenes valores a nuestra entidad. El curso de extensión universitaria se dictó de manera virtual y permitió la reflexión, el análisis y la interacción con los estudiantes entre sí en materia de asociaciones público-privadas y proyectos en activos, preparando a este grupo de jóvenes talento para fortalecer la gestión pública. 14 estudiantes alcanzaron las más altas calificaciones, batiendo un récord de egresados en obtener una plaza para realizar prácticas profesionales en Proinversión. En la universidad se suelen ver temas de estructuración económica financiera o de cómo se maneja el sector público. En Proinversión he podido aprender la aplicación de todos estos conceptos y cómo es que al final devienen en mejora para nuestro país. El hecho de poder tener acercamiento a economistas que son además muy comprometidos con el servicio público en el país y ingenieros que están como bastante capacitados en los temas técnicos que necesitan Proinversión, me da una perspectiva más amplia de lo que puedo hacer en la sociedad. Yo creo que con el curso he reafirmado un poco mis ganas de seguir aprendiendo sobre APPs, de poder especializarme. Me he dado cuenta que es un campo que se puede aplicar no solamente aquí en el Perú, sino en diferentes partes del mundo y creo que es una buena herramienta para seguir creciendo. El 76% de los participantes provino de universidades públicas y el 24% de universidades privadas, tanto de Lima como de provincia. Del curso de Extensión Universitaria 2022, tres egresados actualmente se encuentran trabajando en Proinversión y cinco vienen realizando sus prácticas profesionales, nuevos talentos preparados para la gestión pública en el país. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú predominantly para garantizar la gestión pública sobre